Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos aquí en un nuevo en vivo a través de este nuevo canal. Este canal que ahora lo estamos utilizando porque la voz del pueblo ya no existe para nosotros. YouTube todavía no nos devuelve nuestro canal, todavía no nos contesta siquiera, pero el día de hoy tendrá que abrir más de 17 cartas nuevas que he tenido que enviar porque no puedo hacer nada más. Así que bienvenidos todos a quienes les guste cucharadas de verdad a través de la voz del Ecuador. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y gracias por levantar sus pulgares en una nueva entrega periodística face to face como lo hacemos todos los días en esta voz que nunca se cansa de levantarse. Gracias a todos ustedes por compartir nuestro en vivo y gracias por levantar sus pulgares. Periodismo al rojo vivo y sin censura como es costumbre de esta voz que todos los días traerá noticias candente. Sí, señores, aquí nadie tiene corona, mucho menos los corruptos, los que le han hecho daño a nuestro país. Mientras tanto, señores, en la Babel, en la Narco Babel, se sigue dando esa audiencia a Capaya, a Yanuseli, señores, y resulta al parecer que hubo allá pelea, bonche y hasta golpeteos en la mesa. Quienes reclamaban, los correístas que no quisieron dar abasto y escuchar a pareja a Yanuseli y a Capaya, que tienen mucho que contar referente a las corruptelas de Petrochina. Recordemos que a Nielsen Arias lo agarraron en Estados Unidos. Se habla de 18 millones de dólares en coimas, pagó un millón de dólares para salir libre. Así que, señores, acá, Diana Salazar nos deja debiendo mucho de que esa corruptela pueda tener, al fin y al cabo, justicia para nosotros, los ecuatorianos, y para el país, porque se le llevaron millones y millones de dólares. Gracias por acompañarnos y gracias por levantar su pulgar en una nueva entrega periodística. Aquí decimos presente todos los días. Gracias por acompañarnos, apóyanos y regálanos el pulgar para arriba. Vamos empezando de suave a fuerte. Y, por supuesto, desde el día de ayer, en este periodismo y en este canal, les habíamos lanzado a ustedes la noticia de que los correístas no querían la presencia de pareja Yanuseli, más conocido como Capaya, para que aborde los temas de la corrupción del petróleo. Sin embargo, a pesar de todo, él se presentó. Veamos qué pasaba el día de ayer cuando Fernando Villavicencio puso al descubierto este video de Capaya. El presidente de la República, Rafael Correa, irrespetó la privacidad de mails que intercambiaba conmigo. Entonces, con el mismo derecho, yo voy a sacar a reducir también ciertos mails. Y en esta ocasión tengo este, que es muy, pero muy interesante. Presten atención, por favor. Es un mail dirigido hacia mí, a Patricio Barriga y a Jorge Glass, en el mismo mail. Y dice así, para mí. Son instrucciones. Tienes que salir a responderle a ese miserable de Villavicencio. El gran problema es Alex Bravo. Él dio el pretexto para que se critique todo, para Patricio Barriga. Hay que pasar en el enlace el video del antes y después de la refinería, así como lo que indica Carlos en este correo. Es necesario también que Carlos tengan una agenda de medios. Para Jorge Glass, hay que defender más fuertemente la repotenciación de la refinería. Hay que hacer todo un plan de comunicación. Ecuatorianos, en primer lugar, este mail, sencillo aparentemente, nos deja entrever dos cosas muy, pero muy importantes. La primera, que el presidente Rafael Correa estaba atrás de todo y que estaba pendiente hasta de lo más mínimo, de todos los detalles, como ustedes han podido escuchar. Saquen tal video, pongan este otro video, armen esta agenda de medios, no lo hagan, háganlo. Estaba pendiente de todo. De manera que también estaba pendiente de comercio internacional, de la refinería del Pacífico, de las hidroeléctricas, del edificio de Guayaquil, de Petroecuador, etcétera, etcétera. Pero lo más grave, yo diría, quizá, de este mail, es la primera frase. Miren lo que dice. Tienes que salir a responderle a ese miserable de Villavicencio. Ecuatorianos, yo lo conozco muy bien. Yo sé cómo actúa. La política siempre es atacar a la persona y a su familia y destruirlos, para no darles opción a hablar. Lo entendemos, lo sabemos. Sabemos que los corruptos siempre quieren silenciar, siempre quieren acabar con uno, desestabilizarte, dañarte, y no solamente a la persona que ellos creen que es su enemigo, sino además a sus familiares. Van detrás de cada uno, viendo. Es la forma, es una delincuencia organizada. Bueno, pues, Carlos Pareja Januzeli, el ex duro de aquel gobierno, justamente el ex ministro del Correísmo, justamente está sentado ahora mismo a las trece en punto de la tarde. Van a retomar la sesión en donde él es el protagonista. También ha sido llamado para escuchar su versión del caso Petrochina y del Campoauca. Y por supuesto, no falta el asambleísta Cuero, que es el quien se ha puesto violento el día de hoy en la mesa fiscalizadora de la Narcobabel, en donde desde ahí quisieron los correístas no dejar que Capaya pueda dar su intervención tan importante ahora mismo que el tema Petrochina se pone de moda internacionalmente. Porque nacionalmente nada pasa. Las corruptelas, las investigaciones, se le pasa por debajo de la mesa a Diana Salazar. Y no, hasta ahora, no ha podido realmente dar con los dieciocho o veinte involucrados que nombra Pareja Januzeli, más conocido como Capaya. Justamente, señores, Cuero de Correa no quiso esa interpelación por parte de Januzeli. Escuchemos qué decía ayer. Y se sigue imponiendo agenda por parte de usted, presidente, en esta mesa, en esta comisión. No entiendo, presidente, cuál es el aporte en esta comisión para que se tome nuevamente versiones, porque es lo que entiendo va a pasar, del señor Carlos Pareja Januzeli, en aras de qué, y haciendo referencia a cooperación eficaz, cuando la misma fiscal ha dicho en un comunicado que hay tiempos procesales para aquello. Si ya hay una sentencia de las máximas autoridades, ya no se considera, ya no se puede considerar, ya no se puede hablar de cooperación eficaz. La asamblea no es fiscal, no es fiscalía. ¿Cómo es que convocan a alguien para que en el marco de la cooperación eficaz? La ciudadanía tiene otros problemas en su cabeza, presidente. La ciudadanía está preocupada en el tema de la inseguridad, de los bombazos, de cómo se está atacando la vida de ciudadanos humildes, trabajadores. De eso está preocupada la ciudadanía. ¿Usted cree que la ciudadanía está preocupada de este tipo de cosas? Entonces, créame, presidente, me siento atado de manos, porque no estamos apuntando a resolver los problemas del ciudadano. No estamos apuntando a resolver los problemas que le aquejan en realidad a la ciudadanía. Y uno de los problemas que le aqueja, presidente, lo vuelvo a decir, a la ciudadanía, son las muertes violentas, lo que está pasando en las cárceles. Todos tenemos que hacer causa común para eso. Salvo que usted nos diga, presidente, que usted está convocando. O salvo que esta mesa pueda interpretar cuál es el aporte del señor Yanuseli a los problemas del país, a los problemas de educación, a los problemas de salud, a los problemas de inseguridad. Salvo que usted nos diga en qué aporta el señor Yanuseli a eso. No nos recibamos al señor Yanuseli y a todas las personas que tengamos que recibir para que aporten para resolver los problemas del país. Ahí estaba, por supuesto, el asambleísta Cuero, fiel al fil del correísmo, que levantó su voz desde el día de ayer para que Capaya no llegue, no se lo escuche, no se pueda hacer esto Vox Populi para el Ecuador. Yo me pregunto, ¿es acaso que no es importante recuperar el dinero de la corrupción? ¿Es acaso que no es importante conocer y saber quiénes son los políticos y administradores que estuvieron en aquella época, los cuales no han tenido ninguna repercusión judicial a través de la justicia ecuatoriana? Entonces, ¿cómo que no es importante, señor Cuero? Discúlpeme, no será importante para usted, pero para el resto del país sí es importante saber y conocer de qué pata coge a quienes estuvieron en administraciones pasadas y que nos chinearon bien bonito metiéndonos gato por liebre. Así que, señor Cuero de Correa, tenga más compostura. El Ecuador sí quiere saber y recuperar, sobre todo, el dinero que nos robaron. Muy acomedido, usted no pretendía dar paso a esa sesión del día de hoy, incluso no la pudieron hacer en el salón correspondiente y tuvieron que meterse en el salón que le corresponde a la mesa fiscalizadora de la Babel, ya que es Fernando Villavicencio el que ha dispuesto que esta reunión, esta sesión, se pueda dar para que Capaya cuente más sobre los temas ya pronunciados aquí por esta periodista. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y gracias por levantar sus pulgares en una nueva entrega periodística, face to face, como lo hacemos todos los días en esta voz que no se cansa de levantarse. Gracias a todos ustedes por compartir nuestro en vivo. Aquí decimos presente, somos la voz del Ecuador, la voz sagrada de nuestro país. Gracias por apoyarnos. Continuemos, señores, porque el tema se puso escabroso ya el día de hoy. Así es, Fernando Villavicencio dice que las declaraciones de Capaya serán un terremoto, como al parecer le ha llamado las palabras de grueso calibre que podría estar lanzando o que ha lanzado ya, porque la sesión se llevó a cabo, si no me equivoco, temprano por la mañana y ahora ha tenido un receso. Están llegando en este momento a la Babel, a la Narco Babel, los diferentes grupos de apoyo y diferentes grupos políticos que están en contra también de que la sesión se haya hecho. A Capaya no lo han querido escuchar porque tiene todos los hilos de la corrupción de Petro, China y el campo cauca, por supuesto. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y gracias por levantar sus pulgares en una nueva entrega periodística, aquí parada, sostenida por mi pueblo y por el de arriba que no me abandona. El día de hoy ya pude, bueno, ayer de madrugada pude dormir algo, más que sea tres horas, y me he cubierto con una pasta de maquillaje toda la cara, para que así no vean la cara de sufrimiento que cargo. Ando como alma en pena, sí. Tampoco me he comunicado en mis redes sociales porque no tengo ganas ni de hablar, ni de explicar, ni decir, porque tampoco sé. Estoy en ascuas, al igual que todos. Gracias a todos ustedes por conectarse y gracias por sostenerme en este momento crucial para nosotros. En el programa de la noche les voy a dejar una cuenta para que nos puedan hacer donaciones como algunos han querido hacerlo. Así que gracias por ese apoyo y gracias por sostenernos, no solamente a mí, sino a todo el equipo, a toda la producción, pues ahora mismo no están cobrando y no va a haber sueldo este mes. Así que estamos pasando la grueso, señores, pero seguiremos. No nos vamos a rendir, no van a ganar los malos. Continuemos porque sí, Capaya comenzó su explicación sobre el tema de las corruptelas y ahí es en donde al parecer nos enteramos, por supuesto, que eran de grueso calibre los valores que se habían robado. Pues se habla de que Ecuador perdió 5 mil millones de dólares por irregularidades en comercialización del petróleo. Es lo que ha sostenido Pareja Januseli y además señala a varios exfuncionarios por acciones y omisiones. Además, escuchemos. El precio. Nadie conoce el precio del sur ecuatoriano sino el mercado internacional. Nadie más que el mercado internacional. ¿Qué se hizo? Se procedió a buscar un intermediario, incluir un intermediario, un actor más en la cadena que le encarecía los costos a Petroecuador, o sea, 4 y 5 dólares menos le pagaban estas empresas a Petroecuador para con esos 4 y 5 dólares poder seguir al mercado internacional y hacer su plata. Entonces, Petroecuador. ¿Qué te Хo說 mimente? Eran todas estatales, pero que a la vez que eran ligadas a empresas de un sector directo. Ahí estaba explicando, por supuesto, y le vieron la cara al FAMI, prefirió hablar por teléfono toda la sesión que prestar atención sobre el tema delicado de la corrupción, que al parecer no le hace ojitos frente al tema que embarra al gobierno de su amo y patrón, y sin duda alguna eso es la época correísta. Ay, PAME, la buena legisladora, es aquella que tiene abierto todos los sentidos para ver hacia varias direcciones, en donde podría darse la corrupción. La pésima legisladora es aquella segatona que pretende no ver lo que está explícito y sobre la mesa. Eso deja entrever la calidad humana, la calidad de asambleísta, la calidad de profesional que es usted. Sin lugar a dudas, una mujer como usted no nos representa, no solamente a las mujeres, sino a todo el Ecuador. Vergüenza de asambleísta, mientras que se habla un tema tan importante de corrupción, usted mirando y chateándose, quién sabe con quién. Por supuesto, eso no fue los únicos desplantes utilizados por el movimiento y partido de los correístas, pues se atrevieron a hacer mucho más. La idea era que la sesión termine en pelea, en escándalo, y si es posible que se lo lleven a rastras a Pareja y a Nuzeli. No les salió y tuvieron que escuchar y agachar la cabeza para que todos abrieran sus oídos y escucharan la corrupción de alguien que conoce el nivel de podridumbre que tuvo aquella época correísta. Gracias a todos ustedes por conectarse. La verdad más cruda y sin censura es nuestro periodismo. Nosotros no tenemos patrones. Nosotros no tenemos nadie a quien cuidarle las espaldas. Nuestro pueblo es al único que le bajamos la cabeza, y al Dios de arriba que nos protege de los corruptos que nos roncan en la nuca diariamente. Por ahora, salten en un pie, cobardes, miserables. Sí, ganaron una batalla, pero no la guerra. Seguiremos dando guerra desde esta tribuna si es que no nos devuelven la voz del pueblo. Hasta ahora, solo arrodillada ante mi Dios y ante mi pueblo que me lo ha dado todo, pues son ellos los que me dan de comer y que además sostienen este sitio que se llama la voz del pueblo. Gracias por eso. Continuaremos hablando este periodismo sin censura que pretenden callar los cobardes miserables. Continuemos con el tema, y por supuesto, sí, ahí es en donde Capaya habló mucho más sobre el tema de corrupción. He dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Señor presidente, cuando la función ejecutiva, llámese presidencia de la república, ligada a la asesoría jurídica de la presidencia, somete a instituciones, a otras instituciones del Estado, tales como la Procuraduría General del Estado, la Fiscalía General del Estado, la Contraloría General del Estado, cuando somete a ministerios como el Ministerio de Hidrocarburos y el Ministerio de Finanzas, cuando somete a empresas públicas como Petroecuador y la ex Petroamazonas, cuando somete al Comité de Deuda para beneficiar a terceros y perjudicar al Estado, se llama delincuencia organizada. Y eso es lo que ha venido a aprobar hoy. Información que ha estado en manos de la Fiscalía desde el 2017 oficialmente, y otros casos que nos vamos a ir hacia atrás, para que se sepa lo que el país se hubiera ahorrado, mucho más de los 5.000 millones de dólares que se robaron, porque no solamente, señor presidente, hay que tomar en cuenta la venta del petróleo, sino la compra de derivados que es algo similar, salvaje, descomunal, lo que se hizo. Quiero empezar... Sí, señores, este tema se puso más que candente dentro de la Narco Babel. Al parecer, a los correístas no les hizo gracia escuchar cara a cara, face to face, a pareja Januzeli, más conocido como Capaya. Esto va a arder Troya. Y lo que busca Fernando Villavicencio es que los demás, que no han sido enjuiciados, ni señalados, ni investigados, salten a la luz y Diana Salazar de oficio quiera pretender hacer algo. Mientras que, por supuesto, se puso bastante pesada el tema de pareja Januzeli dentro de la Babel. Según lo que se supo antes del receso, por supuesto, también señalaban a María Belén Bernal. La señalaban... Perdón. Ay, Dios. A Belén Cordero fue el nombre. Miren ustedes, ¿qué será de ese caso? Por cierto, no se ha sabido nada después de lo que nosotros lanzamos aquí con la entrevista del abogado del caso de María Belén Bernal. Bueno, cambiemos de tema. Se me chispoteó, la verdad. Belén Cordero, señores, también salió chispoteada por ahí. El correísmo también levantó su voz frente a lo que ahí se estaba dando. Pues recordemos que Belén Cordero está pegada a la... a Fernando Villavicencio. Y por esa razón, seguramente, también la señalaron. Vamos a ver el primer video en donde los correístas no pretendían escuchar a Pareja y a Lucerio. ¿Cómo se puede decir que la reivindicación es la apelación a la presidencia del presidente? ¿Usted no puede bajar peligrosos los presidenciales? ¿Tiene que darle paso a lo que le estoy pidiendo? No puede usted atropellar a la ley que le pasa, señores. Usted está apelado, denle paso a la señora Cordero, que ya viene con la presidencia del presidente. ¿Usted no tiene que presidir la presidencia del presidente? Cuando yo me ratifico lo que le ha dicho al presidente de la República, ¿cómo hiciste usted atropellando la ley? Y en la corrupción desde acá. Por respeto, señor Pareja, aquí usted debe agotar lo que se ha solicitado, nuevo, señor, como me parece, el señor. Nadie está en contra de que se nos va a pegar y que el gobierno es el 24. Si usted se puede escuchar a él, por favor, lo que sea. ¿Por qué se me dice el micro? No, por ahí. ¿Tiene que agotar? Hay dos pedidos, el 146 y el 146, pero no pueden copiar eso. ¿Qué es la soledad de la ley? ¿Cómo se puede decir que el 20 de agosto? ¿Qué es la soledad de la ley? Le SEELE Platón? ¿Cómo se trata la soledad de la ley? ¿Cómo se trata la soledad? Chicos, por eso, usted, que nos sabe. ¿Qué es la marcha? Allá estaba Cuero de Correa y también la Aipame eran los dos que le entraban a la pelea y ya se le querían ir encima si es posible con tal de que Carlos Pareja Gianuccelli no dé su testimonio frente a lo que sabe a la red de corrupción más grande de todo el petróleo ecuatoriano el caso Petrochina que por supuesto no sabemos todo lo que se robaron de ahí habla de que no solamente hay esta corruptela de intermediarios sino también de sus derivados del petróleo eso también suma más a los 5 millones 5 mil millones de dólares de los cuales habla de un robo grande inmenso al petróleo ecuatoriano en la época de mayor bonanza así es como se lo robaron todo pero nadie puede decirlo porque te caen encima los desgraciados corruptos que pretenden callar y que es prohibido mencionar a cinturón porque vienen vienen enseguida ya mismo vendrán también a este sitio esa es la persecución y lo que acaba de decir Capaya en uno de los primeros videos que les mostré es totalmente real así es los corruptos van detrás de uno son capaces hasta de utilizar el sistema judicial ecuatoriano que es corrupto te levantan falso testimonio te ponen denuncias ¿para qué? para mantenerte ocupado y así y además gastando dinero porque la justicia solo se compra y se vende es la mayor prostituta de este país es eso lo que está pasando ellos lo saben lo utilizan al revés y al derecho la justicia en este país es manejada por corruptos y por el poder muchas veces eso es poder narcopolítico gracias a todos ustedes por compartir nuestro en vivo y gracias por decir presente en esta nueva entrega periodística face to face como lo hacemos todos los días no me verán no me verán rendida no me verán sin canal no me verán sin comunicar no me verán sin mi carácter correspondiente de valiente de la información no me verán así me verán levantándome pero con la mano y la venia de mi Dios de arriba y de mi pueblo así me verán no me verán caída si lloré me limpio las lágrimas siempre siempre luego sigo aunque destruida de alma y corazón porque me lo quitaron todo canal era mi vida yo sé que mi Dios me va a hacer justicia cualquier momento nos contesta youtube hoy tendrá que abrir 17 cartas 17 y apenas se acabe el en vivo continuaré mandando más hasta que se cansen y tengan que abrir los correos hasta ahora ni siquiera lo abren gracias a todos ustedes por acompañarnos levántanos el pulgar no nos abandones con nosotros quédate y gracias por apoyarnos nos necesitamos ahora que estamos caídos de verdad continuemos porque este es el momento en donde Cuero se le levanta y al parecer hasta el quiño quiso sacarle a Fernando Villavicencio se escuchó puñetazos en la mesa a Cuero de Correa no le gusta que Fernando Villavicencio haya agarrado el tema de Capaya y no solamente eso sino que además dijo claramente que él quiere el puesto de Fernando Villavicencio que pueda continuar con lo que hemos usted no puede manejar esta sanidad no puede manejar esta decisión le apelo a la presidencia y no golpee la mesa usted que está fallando tiene que ser todo esto no golpee la mesa no golpee la mesa no yo la golpee apelo a la presidencia ahí lo escucharon después del golpe que emitió Cuero de Correa que lo dijo claramente yo fui Fernando Villavicencio inmediatamente ya se levantó ya no se podía seguir ya que el respeto de la sesión se ha acabado ustedes vieron quienes son los que están activados para que el tema no se escuche que no se sepa que los medios de comunicación que estaban apostados ahí todos tanto de televisión y medios convencionales del país como medios digitales que han dado abasto al tema por supuesto y eso es lo que los correístas no han querido que se sepa y que se escuche y que renazca el tema pero si en Estados Unidos está fresquito y nos demuestran cómo se agarra a los corruptos pero en este país no en este país no hay justicia lo que hay es una cloaca llamada sistema judicial ecuatoriano que está prostituido que huele a rata a porquería a mierda gracias a todos ustedes por conectarse el día de hoy y gracias por levantar sus pulgares en una nueva entrega periodística dentro del en vivo gracias a todos ustedes por apoyarnos por acá están algunos conectados ya por acá está Laura Mora gracias por levantar tu pulgar Anastasia gracias por venir por acá está Claudia Ortiz gracias por decir presente no se vayan sin antes regalarnos el pulgar para arriba pon me gusta en cada uno de los en vivos y videos que desde aquí desde la voz del ecuador seguimos lanzando cobardes cobardes que sepa que videos y que en vivos son los que ustedes le han puesto dislike y han denunciado ante youtube para saber quien está detrás de la maldad de sacarme el canal con la sangre en el ojo no se olviden de eso y una mujer con una mujer es mejor que no te metas y mucho menos con ella lo sabe por supuesto gracias a todos ustedes por habernos acompañado despidámonos así sí señores caricatura de Carlos Pareja y Fernando Villavicencio para el día de hoy que pretendían cantar fuerte dentro de la narco Babel por supuesto y de la mesa fiscalizadora de la Babel gracias a todos ustedes por acompañarnos nos vemos ya mismo o si no ocho en punto de la noche bye bye y